En la sesión celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral en Tamaulipas, se dio cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la modificación del acuerdo del pasado 18 de mayo, mediante el cual aprueba el registro de lista de diputados por el principio de representación proporcional presentada por el Partido Acción Nacional. El secretario ejecutivo, Juan Esparza Ortiz, dio lectura al acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos en el que se atiende la solicitud de registro de la candidata suplente a la tercera posición a diputada local por el principio de representación que corresponde a Silvia Ester de la Garza Guerra, tal y como lo ordena la Sala Regional Monterrey. Un segundo acuerdo, aprobado por parte del Consejo General, es el cumplimiento a la resolución y a la aclaración de la misma, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado en el expediente TE-RDC-040-2013 y acumulados. En este acuerdo se aprobaron registros como candidatos al cargo de regidores propietarios en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta posición a los ciudadanos Natividad Flores Zavala, Berta Alicia Álvarez Muñoz, Modesto Córdoba Solorio, Mercedes Álvarez Villarreal y Elizabeth Ortiz González, respectivamente. El consejero presidente Jorge Luis Navarro Cantú entregó las constancias referidas a Rodrigo Monreal Briseño, representante propietario del Partido de Acción Nacional, ante el Consejo General. Reporte cuarenta y tres.